Antes de lanzarte pa'l agua tiene que estar claro no es fácil guerrer conmigo Todos eran testigos, yo no tengo enemigos Si hablas de más y no actúo es fácil que te aborres porque aquí ya no hay amigos Antes de lanzarte pa'l agua tiene que estar claro no es fácil guerrer conmigo Todo será testigo, yo no tengo enemigos Si hablas de más y no actúo es fácil que te aborres porque aquí ya no hay amigos El tiempo del universo es perfecto Llegamos justo a las 4 y 20 para armar un join De bienvenida a Margarita, a ver ahí compadre, llegamos justo a las 4 y 20 y se prendió Obortunos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!